Un color a nieve suena, una conversación a veras Un jovence que ha nacido, que se roba los testigos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Y una lágrima monedio, que es todo un sentimiento Y una música bonería, un canto de una estrella Y la vida es rellazón, y se rastro con tu amor Es la vida es tu razón, y la sed de tus penas ¡Oye!